Bruno, gracias por recibirnos en tu casa y con la familia también que siempre son tan atentos y hemos tratado de acompañarlos todos los años en esta celebración tan importante como es San Sebastián así que quería que nos cuentes un poquito cómo ha sido este año Bueno, bien y mal, pero como anoche y estos nueve días anteriores que se empieza el Rosario que es la tradición de papá y mamá, se empezó y decíamos que a pesar de la tristeza que nos embargaba por la pérdida de mi hermano, de Ramón, de Juancito, de Rulito papá y mamá decidieron hacerlo como todos los años porque la fe no se corta ahí, es inquebrantable o sea, para ellos nos inculcaron de muy chico esto que es San Sebastián y lo llevamos muy adentro toda la familia, los ocho hermanos que éramos ahora quedamos seis hermanos acompañándolos a ellos, ellos están ya mayores papá tiene 93 años, mamá 83 y bueno, nos toca ahora nosotros acompañarlos hasta que Dios disponga de ellos o disponga de nosotros porque a veces es así nosotros creíamos que no podía irse Ramón y se fue antes que los papis y bueno, pero lo importante de todo es que los que quedamos tanto como mis hermanos y mis sobrinos es un familión y seguimos con la tradición que ellos perdura en ellos y va a seguir perdurando y yo creo que después que si el destino los lleva antes que nosotros seguir con esto así que yo decía que es muy lindo todo este tiempo que viví los nueve días porque vos empezás el primer día pidiendo y agradeciendo porque a pesar de la tristeza y todo eso en primer lugar damos gracias por la salud por tener a ellos vivos todavía con su edad, bien si bien están con sus achaques de su edad, pero bien y lo que vemos también en ellos, como yo siempre lo repito es que con todos los golpes de la vida ellos siguen firmes, firmes y con esa fe porque vos ves a mamá y a papá, ellos se van a dormir y hasta que no hicieron el rosario, no se duermen entonces decís vos, que valores tienen esos viejitos para que nosotros saquemos un montón de cosas de ellos y mis sobrinos me decían también, algunos anoche dicen, que bueno tía, a pesar de que pasó todo lo que pasó estamos firmes acompañando a los abuelos y lo vamos a seguir haciendo hasta que Dios diga y bueno, estos nueve días pedíamos eso por ellos especialmente, por las personas que están enfermas por los que sufren, hay una familia muy cercana acá que es el tío Aurelio Peucón que ellos también, ellos hacían toda la ceremonia tuvo la desgracia de caerse, se quebró de la cadera y bueno, está en una situación delicada pero nosotros seguimos acá presente y bueno, y rogando por todas esas cosas y que para nosotros nos llena de alegría recibirlos a todos los que vienen, acompañarnos porque nos satisface, viste, servirle lo poco que tenemos o lo mucho, siempre, viste, es un agrado recibirlos a todos Igualmente, más allá de la familia de sangre la familia de esta casa que yo he venido muchísimos años, mi hermano también es una familia del corazón que tienen, están unidos por la fe junto a ustedes y gente que viene de muchísimos años, ¿no? Sin duda, sin duda hay gente que, por eso te decía de lo que yo tengo uso de razón hay personas todavía que te digo, tendría yo siete años y ellos siguen viniendo otros se han ido ya viste al cielo pero el resto sigue viniendo entonces es una alegría para nosotros viste, que ellos sigan compartiendo y sentir lo mismo que nosotros porque ellos vienen le piden al santo que interceda siempre ante Dios Padre para que se les haga, viste, lo que necesitan por su salud y por todo eso así que la verdad que es muy lindo lo que nos han dejado papá y mamá a esa noche lo repetía muchas veces porque esos valores no los conseguís es muy fácil y la unión de la familia la unión de la familia es fundamental porque cuando se divide la familia no es lo mismo en cambio, por suerte nosotros tenemos una familia bien conformada y creo que son las raíces viste, que nos enseñaron ellos de ir derechitos, viste y ser familia así que eso se lo agradecemos un montón a los papis Bruno y vos estás a cargo de la parte de la misa la parte religiosa ¿cuántos años? yo llevo ya no sé cuántos años ya tengo 60 años así que calcularle la mitad de mi vida más de la mitad llevando todo el tema, viste del rosario, la preparación somos todos todos compartimos cosas pero a mí me toca todo lo ceremonial viste, todo lo que es es el rosario porque antes lo lo hacía mamá cuando ella podía pero ya después, viste es como que se fue desligando y ya, viste llevo muchos años haciéndolo yo sí bueno, por último querés agradecer a la... sí sí, sí, la verdad que somos un agradecido de todos los amigos que vienen a compartir tantos años viste de compartir no solamente el momento sino compartir toda la vida diaria de nosotros en los momentos más difíciles estuvieron y siguen estando viste porque anoche nos sorprendía viste un abrazo de amistad de decir bueno viste estamos no importa que hoy no se baile no sea la fiesta grande que se hace siempre pero lo importante era el abrazo de la amistad viste que fuimos fortaleciendo todos estos años de la fraternidad exactamente viste así que los papis felices viste el papi está muy anciano pero él feliz de verlos a todos la gente viste que viene y lo abraza viste eso también es una gratitud enorme para todo y mi familia yo siempre agradezco a mi familia en general mis hermanos todo todo mi familia en sí viste la unión mis sobrinos viste mi esposo mis hermanos todos que todos nos organizamos para decir bueno nos vamos a organizar ya para empezar y así empezamos viste a hacer todo el santo empezamos el once y terminamos el diecinueve viste pero eso sí agradecer es más hoy vino un amigo también dice uy les traigo esto ustedes vean que necesitan porque no pude venir antes dice así que anoche no pude porque ando enfermo dice pero voy a venir a almorzar con ustedes a ver a los papis bien así que la verdad que yo quiero agradecer totalmente a la amistad viste pero yo creo que la amistad que se formó acá fueron también por papá y mamá y después cada uno de nosotros Ramón Bona yo yo Merce Jorge Oscar Juancito tenía sus amigos Rulito mi sobrino ellos también viste con la enseñanza de los abuelos yo creo que fueron fortaleciéndose en su amistad entonces hoy todos los que vienen es familiar no viene gente extraña y todo lo que hacemos lo hacemos con cariño con amor todo lo que compartimos se hace con amor dando al santo y agradeciéndole viste de lo que uno tiene para dárselo y también compartir con la gran familia y los amigos así que la verdad que yo una agradecida en nombre de papá y mamá y de todos mis hermanos Ramoncito gracias por recibirnos en tu casa con tu familia como todos los años hace ya perdimos la cuenta los años que venimos ¿no? a esta tradición de venir a al santo a San Sebastián y estar con la familia y con los amigos este ¿cuántos años ya? bueno vos todavía no habías nacido y ya estaban con con la novena ¿no? sí bueno buenos días Roland la verdad que bueno acá estamos acompañando a los abuelos en en un año como bien lo decía acompañando a los abuelos en este este nuevo año una una novena de San Sebastián muy especial ¿no? porque justo hace poco tuvimos la partida de papá y y bueno acá acompañando a ellos las familias amigas también que han venido a compartir con con todos así que bueno un año más arriba de 30 años ya que se viene realizando la novena de San Sebastián que lo vienen haciendo los abuelos así que bueno y gracias a Dios los tenemos a ellos hoy compartiendo esto así que bueno también están los nietos bisnietos así que bueno es un momento especial y y recordando ¿no? como bien lo decía tanto a papá como mi tío Juan mi primo a Rauli que que tomaron su partida y y hoy los hoy los estamos recordando y sabemos que están acá entre nosotros así que bueno la verdad que muy contentos de poder estar un año más acá con los abuelos bueno Ramoncito un esfuerzo grande que se hace todos los años porque hay que poner muchas cosas para para recibir la cantidad de gente que viene a cada fiesta que que muchos arrancan desde el día 19 a la mañana temprano y acompañan a la familia con todo lo que conlleva semejante evento y una de las características de tu familia es que siempre ha venido muchísima gente de aquí de la ciudad amigos un montón después de tener los que trabajan siempre tienen su puestito ¿no? si la verdad que es un esfuerzo que hacen los tíos ¿no? esto es un compromiso de ellos de poder continuar con esta tradición que lo vienen trayendo los abuelos y y si uno a veces pone su granito de arena pero los tíos son los que realmente hacen posible esto y primos también que que acompañan a los abuelos para poder realizar esto así que si la verdad que uno siempre es satisfecho porque siempre tiene el acompañamiento de de familias que hace muchos años que vienen compartiendo así que la verdad que es un orgullo y uno siempre agradecido porque la gente está en los buenos y malos momentos ¿Quién es el encargado de hacer la famosa vaquillona con cuero con la cabecita enterrada? Bueno siempre el del asado fue el el tío patón así que él digamos que que ya tiene el asado ahora en este momento listo y él siempre se ha encargado de hacerlo así que la verdad que que bueno en algún momento de a poco algunos de los primos o hermanos irán irán tomando la aposta en todo esto así que la verdad que el tío y los tíos ¿no? siempre han puesto todo para que se pueda realizar y en su momento bueno papá también le tocó hacer el asado y así se ha ido se ha ido cambiando la de mano en mano el el hacer el asado ¿no? así que contentos porque uno disfruta esto ¿no? y a cargo de la misa y todo lo que tiene que ver con 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 la parte religiosa está Bruni como siempre sí sí la tía bueno siempre fue la la pata fundamental en en llevar adelante las misas los los santos rosarios que arrancan el el 10 de de enero y bueno ella es la encargada ¿no? ella es la que lleva adelante las misas y y esto cada cual va repartiéndose sus sus trabajos así que bueno o sus labores o lo que se desempeñan así que bueno siempre acompañando en esta en esta novena bueno Ramoncito en lo personal yo te agradezco porque en momentos difíciles que cuando empecé a venir hace muchísimos años realmente el santo me ayudó un montón y lo digo con todo el convencimiento y tengo las pruebas ¿no? así que toda la fe que se pone aquí es impresionante si pájaro la verdad que que bueno vos bien lo decís ha sido una ha sido parte de la familia como lo ha sido mucha gente como también lo fue tu hermano que siempre estuvo acá y también uno recuerda tanto a él que que hoy nos toca vivir esto ¿no? la partida de tu hermano y como la partida de papá y siempre papá y los abuelos abrieron las puertas a todos para que puedan venir a hacer sus sus pedidos a San Sebastián el cual lo va lo va realizando y y bueno esto es importante ¿no? de de que esto siga y que se reconozca a San Sebastián cuando uno lo necesita a San Sebastián Gracias por ver el video.